Porque si no me quieres ver así... Hoy tenemos un video muy especial porque vamos a hacer una sesión de fotos y les vamos a dar truquitos para que puedan tener una sesión de fotos en casa. No se lo pierdan. Ya me armé este set y lo primero que quiero decirles es que pueden agarrar una sábana blanca y ponerla, pegarla o algo en la pared. Yo utilizo aquí unos fondos, ¿verdad? Este es el armazón y esa parece sábana blanca, pero en realidad es un fondo que es muy, muy largo y sirve para esto. Entonces yo tengo una luz aquí y otra allá, pero ustedes pueden utilizar luz solar. De hecho lo quería hacer en el roof para mostrarles, pero iba a llover, entonces primero este es el set. Y sí, hay algunas partes que están sucias, pero eso se puede arreglar en Photoshop para que se vea blanco. Y aquí vamos a tener el set. Ya les voy a mostrar la primera foto. Miren, el primer paso o las primeras fotos lo podemos hacer con una silla. Aquí tenemos cualquiera silla de tu casa. Y aquí podemos jugar con las poses. Yo sé que normalmente nos sentamos así para una mesa, pero al momento de hacer una pose podemos jugar con las piernas y hacer triángulos. Como por ejemplo, podemos hacer triángulo en esta y bajar esta. Y luego esta mano puede sostener nuestra cara y la otra puede caer relajadamente. O siguiente, podemos subir una pierna y besar la otra. Siempre en triángulos y vamos a coquetear con la cámara. No tenemos que estar tímidas, tenemos que coquetear. Atrás de esa cámara está el que nos gusta. Busca siempre tu perfil. En el momento que te pongas el frente de la cámara, siempre revisa si tu mejor perfil es de frente. Ya pudieron notar que mi mejor perfil es este. Y entonces ahora quiero que tú lo hagas y tú veas cuál es tu mejor perfil. Entonces, en el momento de que este es tu mejor perfil, automáticamente ya sabemos cuál es la posición. Como por ejemplo, ¿Queremos algo más alocado? Jugar con el cabello también. Podemos también abrir ligeramente las piernas. Y ahora vamos a hacer un imitando fotos. Yo voy a hacer unas poses y voy a imitar. Y mi mamá va a imitar mis poses. Y ella va a hacer poses y yo voy a imitar sus poses. Siéntate. Siéntate. Ajá. Ajá. Pero tienes que agarrarte. Ajá. Eso. Un poquito más las piernas hacia abajo. No, o sea, así. Así. Exacto. Perfecta. ¡Uuuh! Mi mamá hace yoga. Ajá. Ajá. Mami de frente. Exacto. De frente. Ahora, es una pierna hacia abajo. Exacto. Y la otra. No, es al revés. Esta pierna va hacia abajo. Estírala. Exacto. Y esta, súbela tanto así. Pero de frente. Exacto. Ok. Y ahora, no, sí, sí es del lado. Sí es de medio ladito. Ajá. Exacto. Algo así. Y tienes que verme a mí. Ok, todo el cabello, toda la melena en un solo lado. En una silla, el escote, nos sentamos, subimos esta pierna, la derecha, y hacemos hacia atrás un lindo coqueteo. Y ya está. a ver pero derechita BS3 pero no, mejor del otro lado y si es tu lado ¿sí sin risa? ahora nadie te merece a verme baja, baja la manibu suelto miren cuando hay un rollito que se les debe como por ejemplo lo que tienen que hacer es la mano exacto correcto ahora ve de medio lado buscando el perfil menos menos hacia arriba cuello hacia arriba derechita y ahora ve hacia la cámara como última foto una foto familiar ¿verdad? nos vestimos igual uno dos tres mami acuérdate derechita una mano relajada la otra me está viendo un hermón pero ajá oh dame esta mano no, la otra y ahora otra vez ponte siéntate y haz como piernas entre las bueno no puede ser así a ver arriba te falta aquí no puede ser la otra y otra y de la otra y la otra y Espero que les haya gustado tanto este video como nos gustó a nosotros hacerlo Y que te puedes hacer unas fotos en casa, puedes hacer unas fotos familiares También puedes hacer unas fotos de top model Aquí la idea es que te arregles, que te pongas hermosa y también a tu mamá Y juntas pueden pasar un momento divertido en familia y también crear recuerdos bonitos Relajados Relajados, ¿verdad? Entonces, ¿algo que les quieras decir antes de irnos? Que se cuiden mucho Que, bueno, todo esto es un aprendizaje muy grande Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!